A ocho días de la tragedia en Alausí, la cifra de fallecidos asciende a 28. Las personas damnificadas son 850, las heridas 40 y los desaparecidos 61. Hasta la mañana de este lunes, los equipos de búsqueda continuaban con sus labores, aunque su trabajo se dificulta y peligra cada día más. Y es que en la parte alta del deslizamiento ocurrido existe acumulación de agua, lo que provoca nuevas grietas y en consecuencia podrían ocurrir nuevos deslizamientos. Por lo que se dificulta un poco el trabajo permanente y el trabajo seguro, entonces mientras no se hagan los trabajos de drenaje del agua que está acumulada en un sector, ese sector puede realizarse un deslizamiento nuevo. Los drenajes están a cargo de técnicos del municipio de Alausí y de la Secretaría de Riesgos. Que van a hacer la evaluación y posiblemente ya para revisar la forma de retirar esa agua que se encuentra estancada ahí. Entretanto, en este cantón de la provincia del Chimborazo, lo que también preocupa es el estado de las carreteras alternas de tercer orden. Si bien es cierto, la vía principal, la E35, se encuentra inhabilitada por las grietas registradas días antes de la tragedia. Tenemos el traslado para la ciudad de Biobamba por la vía García Moreno. Lamentablemente es una vía de tercer orden. Si es una carretera pequeña, pues existen camiones, existen vehículos. A los que simplemente se les complica circular por esta vía, la cartera de estado pertinente tiene previsto ampliar estas carreteras de tercer orden y así facilitar el ingreso y salida. Alcantón, Bernarda Ceballos, UCSG Noticias.